El periódico del aniversario Estamos invitados al programa del chamuco Y no llegan los chamucos Impuntuales, es que nos están robando La marca de fábrica que traemos tú y yo Que somos los impuntuales de tradición Pues mira, yo creo que ya es muy tarde Ya si no llegan, pues Empecemos tú y yo el programa Empecemos, ahí está Tony, podemos platicar El chamuco Ah, mira, parece que están llegando A ver, a ver Oye, pero si, como me abriendo la puerta a los anfitriones A ver, oh bueno Y además impacientes Híjole Oigan Oigan, esto, de 10 en 10 Tranquilos Esto está permitido Órale ¿Cómo estás? Perdón por la entrada Oye, pero si los impuntuales somos nosotros No, a ver, ustedes llegaron antes y eso también es impuntualidad No, no, no Sí, no es cierto Nosotros tenemos el monopolio de la legítima tardanza Quedó por llegar a esta hora No pudimos llegar después Qué bueno que nos invitaron a nuestro programa A su programa Muchísimas gracias Bienvenidos a la ver Lance, Petrich, Pedro, Miguel Dos nombres que son legendarios dentro de la jornada Pero hay otro nombre que también es legendario dentro de la jornada Y que hace unos días cumplió su primer aniversario luctuoso Que es Josecho Y ustedes lo conocieron bien Yo la verdad es que tiene relativamente poco que entré a la jornada No lo traté, no lo traté mucho Pero ustedes sí Sí, se trataron bastante Sí, sí, no, pero no como ustedes Bueno, nosotros entramos en el precámbrico y tú en el cámbrico Pero a estos alturas se nota mucho Yo soy el ringo de los moneros Pero, ¿qué recuerdan ustedes de Josecho? Mil cosas Sí, mil cosas Bueno, él, un hombre muy conocido No es porque él desde que se incorporó como editor En jefe del periódico prácticamente El que lleva el timón Los que están detrás de bambalinas Sus nombres no se publican tanto Cierto ¿No? Aunque el sello lo dejan día a día Las decisiones de cómo va la cabeza De cómo se jerarquiza la información y tal Y la disciplina interna y cómo se trabaja Es la conducción de todo este hormiguero Que es un periódico Entonces, bueno, para nosotros era un tronco El tronco del periódico Pero quizás para los lectores El nombre de Josecho Saldúa no suena tanto Pero, ¿qué cosas recuerdas tú de Josecho? ¿Cómo era él? ¿Era un personaje complicado? Era un personaje que era Mira, era tremendamente disciplinado Era tremendamente riguroso Y era tremendamente solidario Una cosa que yo recuerdo Pues para empezar por el final de su velorio Pues fui a su velorio Ahí en Porcojimalpa Y pues aparte del dolor Estaba yo sintiendo una incomodidad Muy difícil de explicar Y aparte, bueno, del rechazo a la muerte Y de la consternación por la muerte de un compañero Necesitaba yo salir de ahí Y no entendía por qué Hasta que de pronto caí en la cuenta De que tenía que estar en mi casa Ya, porque me iba a llamar Josecho Para decirme, tu texto ¿Dónde está tu texto? De hecho, los reporteros se fueron corriendo Sí Un hombre muy disciplinado Con, digamos, además Una personalidad relajienta, relajada Pero con una disciplina de hierro Y con una solidaridad Es decir, cuando había un compañero Un compañero en dificultades O en problemas Josecho se movía Y Josecho salía por delante Creo que... Una cosa que se suele olvidar Es que al final de cuentas Un periódico, pues, conforma Una inteligencia colectiva ¿No? Y este... Y una de las cosas que permiten Que se... Y las inteligencias colectivas Suelen ser caóticas Y suelen ser dispersas Y suelen ser peleoneras ¿Qué tan importante es tener A una figura que centre A la redacción? Es que la jornada Siempre la hemos tenido Al principio Cuando tú ves esos nombres redonditos Treinta y ocho Este es la mitad Treinta y ocho años Treinta y ocho años Que es lo que acaba de cumplir El periódico Es la mitad de nuestras vidas Prácticamente Más Una tercera parte de la vida De muchos Yo entré cuando tenía dos años ¡Ja, ja, ja! A lo 40 Entonces más de la mitad ¡Ja, ja, ja! La totalidad La totalidad Que por cierto Josecho es fundador Aunque estaba como corresponsal En Nicaragua Mandaba por Telex Sus adhesiones al periódico Y sus fil... ¡Por Telex! ¡Ja, ja, ja! Fue el primer corresponsal Que mandó por modem ¡Ah, sí! El primero Porque sí Payán estaba muy interesado En que encontráramos Una forma eficiente de transmisión Por Tandy Y compramos una Tandy Radio Shack Que tenían una pantallita Como de calculadora Con tres renglones O cuatro renglones Verdecitas Y el primero que se animó Y no solo que se animó Que exigió Que se le diera uno de esos equipos Fue Josecho ¿Estando en Nicaragua? Estando en Nicaragua Y entonces Empezó a mandar sus notas De modem a modem Y yo lo cachaba En la computadora Pero cuando hablamos de modem No crean que es un cable coaxial O inalámbrico No, no, no Había que destripar el teléfono Y con unos caimancitos ¿Ah, sí? Claro Conectar la computadora Ah, en la cajita de estos Es cierto Sí Y entonces Había que viajar con desarmador De plano Porque a veces arrancar la cabecera De la cama del hotel Porque atrás estaba la cosechadora Sí, sí Y Josecho era un tipo muy audaz Y además le gustaba esto Entonces las primeras notas De corresponsabilidad Que recibimos Por modem Por vía digital Es decir Que nos ahorraron El trabajo de captura Fueron las de Josecho Los despachos de Josecho Desde Nicaragua Pero si era muy estricto Yo recuerdo una vez No salió mi cartón ¿Qué pasó? Yo le hablé por teléfono El otro día Me dice ¿Qué pasó? Tocayo ¿Quieres saber por qué no salió tu cartón? Sí Lo enviaste tarde Muchos lo odiaron Mucha gente querida lo dio Y lo acusó de censura Porque de repente No te publicaron Y no te publicaba Porque te pasaste Siete minutos De la hora límite Era como un capitán de barco ¿No? Pues sí Pero también hay que recordar Que para Josecho El buen humor Era Era una doctrina De trabajo también ¿No? O sea Las risotadas Que salían Todos los días De la sala de juntas Y era medicinal Era como la energía Con la que salían Después todos los editores Pero lo de la puntualidad Y lo estricto Es que nos hacían Mira, nada más A la hora que llegan A su programa Es que no está bajo Josecho Uy No te quiero ni contar Hacía mucha falta Que jalaron las riendas Si no Se va atrasando Atrasando la edición No llegan a tiempo A buscar ir los periódicos Y luego no llegan A los puestos ¿Puedo citar La divisa de Josecho Y el eslogan En materia de humor? Sí, es buenísimo Tal vez lo censuren Más vale buen humor Que en los cojones Un tumor Es lo que decía su papá Decía él Así decía mi papá Era un sello Saluda ese ¿De dónde era Josecho? De Lisondo Ándale De Lisondo Del País Vasco Por eso decía Que era aldeano Ya No pueblerino Porque Lisondo Es un cachito así José Cho ¿A qué te suena José Cho? Sí, totalmente Pero él también Era un apasionado Del fútbol Y escribió Mucho tiempo Sobre el fútbol Escribió mucho tiempo Sobre el fútbol De deportes en general Sí Era de béisbol De tenis El béisbol Le agarró la afición En Managua Porque en Centroamérica Es el deporte Fíjate El caso de Nicaragua Es un caso Bien interesante Porque Nicaragua fue De hecho El último proceso Revolucionario De todo un ciclo De revoluciones En América Latina ¿No? Y este Independientemente De lo que Independientemente De lo que después Ocurrió El último triunfante El último triunfante Sí Y este Es curioso Porque José Cho Se va como corresponsal Inmediatamente A Nicaragua Y él vive Todo el proceso Este Nicaragüense Entra a los grandes debates ¿No? Fue una decisión Profesional Pero también Fue una decisión Política Porque José Cho Hay que decirlo Era un militante De las causas De los pueblos Y como militante De las causas De los pueblos Sufrió exilio Fue trashumante Anduvo por el mundo Y su decisión De ir a Nicaragua A mí me parece Que es la decisión De ir A donde están Ocurriendo Las transformaciones Más importantes En ese momento En el continente ¿No? A nosotros Como generación Una generación Anterior Tuvo la revolución Cubana Como inspiradora Nosotros Eferveciamos De entusiasmo Con las revoluciones Centroamericanas Que no fueron Pero fíjate Que también Nicaragua Es un Nos deja ver Un rasgo bien Importante De José Cho Él se fue Con toda esa oleada Y todo el entusiasmo Y el compromiso Con las causas Como tú dices Pero Nunca Nunca desistió Digamos Del espíritu crítico Del periodismo Entonces Ya Hacia El 89 Cuando son Las elecciones Presidenciales En las que perdió Daniel Ortega Y donde ya había Muchos rasgos De corrupción Del proceso Sandinista José Cho Tenía Este talante Crítico Y decía Va a ganar Violeta Chamorro Va a perder El sandinismo Por esto Y por esto Y por esto En las noches Previas a la elección Con Toño Turoqui Nos daban Unos sermones Así Tremendos Que teníamos Que ser objetivos Y ver la realidad No le ganaba La militancia Exacto Exacto No se la ganaba Yo creo que más que crítico Era un hombre Guiado por la verdad En todo momento Vamos a seguir hablando De la verdad Y de la militancia De las causas Del pueblo Con el periodismo Yo creo que es un temazo Y vamos a hablar Eso en el siguiente bloque Porque vamos a un corte comercial No sin antes saber A un pelón de lentes Que es el trovador transgénero No el otro Bueno pero si se van a ir Regresan los tiempos Ahorita regresamos Si ahorita regresamos No se vayan No se vayan No se vayan No regresamos Me cansé de engañarle Me cansé de mentirle Pues yo sin fake news De audiencia muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te creo Yo sentí que mi rey y ti Se perdían un abismo Profundo y negro Como mi suerte Mis mentiras no cuido Fue lo peor que un marisco Y esos cables mecachis Que han desmentido Me hicieron llorar Mentirosa Me cansé de engañarle Con el llanto en los ojos Alcé mi nota Y volé con ella No podían ya creerme Era el último brindis De un periodista Que está en la ruina Ya todos me callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi nota Sin darme cuenta Ya no quise excusarme Ante tanta tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera el pudor Y ya estamos aquí de vuelta En Echamuco TV Y estamos con nada más y nada menos Que con Blanche Petrich Y con Pedro Miguel Dos figurones De la jornada Del periodismo mexicano Y ya hace rato Estabas hablando De algo De un tema Que a mí me parece relevante Sobre todo en México En una época En donde el neoliberalismo Vaya que hizo batalla Y que también usó Periodismo Periodistas Entre comillados El papel de la jornada En los movimientos sociales Con el periodismo combativo Comprometido Con las causas del pueblo ¿Qué pueden contarnos Sobre este asunto? No, rapidito Imagínate México De las últimas Tres décadas Sin el periódico Sin la jornada Quiero decir Sería Habría un hueco De información Una oscuridad tremenda Y muchos silencios Que no hay Porque estuvimos Y abriendo brecha También Costó trabajo Fue el medio Que enfrentó Al régimen neoliberal Y acompañó Las causas de la gente De la sociedad Desde el principio Es correcto Pues de hecho Es un periódico Que continúa Pues una tradición Muy vieja de México Que es el del periodismo De compromiso El periodismo activista El periodismo de militantes ¿No? Pablo González Casanova Decía una cosa preciosa Una vez que se estaban Burlando de mí Por la jornada Y no sé qué Estaba a mi lado Y dice Es que ella es una periodista Con ideas Está bonito Padrísimo Que te lo diga don Pablo Porque además como Todos estos actores Que luego han sido Tan críticos De la jornada Pues los vemos Y no se puede decir Que no tengan ellos Una postura política O un compromiso político A veces no es político El compromiso A veces es económico Económico político Económico político Mira No se puede hacer periodismo Sin una ideología Sin una postura Ideológica Política Y una visión del mundo Un escoba Puede no tener ideología Un medio informativo No puede prescindir de ella Porque ¿Cómo armas una primera plana? ¿Cómo decides Qué es lo más importante Que ocurrió? Pues con base En tu visión del mundo ¿Cómo entiendes al mundo? Prioridades Y cómo entiendes al mundo ¿Cómo armas un noticiero? Un programa ¿Qué tema escoges? Pues ¿Qué es lo más importante? Para ti Para tu ideología Que ayer hubo una pelea de Vox O que hubo tal asunto en la Cámara O que pasó tal cosa en la ONU Bueno Pues eso depende de cómo ves al mundo Entonces hay dos clases de periodismo El periodismo hipócrita Que dice no tener ideología Y que se arroga el adjetivo de objetivo Que no lo son Que no lo son Que es absolutamente falso Y hay un periodismo Que es un ejercicio de honestidad Que dice yo veo al mundo de esta manera Y desde esta manera les voy a informar Y curiosamente este es más objetivo que el otro ¿No? No hay objetividad Yo creo que sí la hay Hay veracidad Eso Hay objetividad Hay algo a la verdad Pero ahorita me estoy acordando De cómo lo definía José Hecho Que cuando decía Los que dicen que no tienen ideología Esa es una ideología Sí, claro, por supuesto Sí, porque ahorita que hablaste de primeras planas Hay medios Cuya primera plana Hay medios que se dicen objetivos Y la primera plana Está pensado en la reforma Es clarísima su postura Que es una postura además Antiperiodística Decidieron no hacer periodismo Así es Pero más espérate Hemos visto últimamente A periódicos y periodistas Que entran a lógicas de golpe de estado Que entran a lógicas de lawfare Que entran a lógicas de guerra jurídica Que se comprometen Por causas que son verdaderamente horribles Que no les preocupa hacer daño Tú tuviste un debate con Riva Palacio Hace unos años Pero muchísimos A ver, cuéntanos Bueno No me acuerdo ni siquiera dónde Pero no fue aquí en la ciudad Fue en otro lado En Morelia Creo Y entonces Como siempre Atacaba la jornada Y decía Es que es un periódico militante Y yo le dije Pues sí Nosotros sí militamos Este a favor de nuestros principios Que por cierto son muy explícitos En el número uno de la jornada Hace 38 años Se publicaron ¿No? Las causas de los pueblos Estos Esos 10 principios Y mantener esa militancia Entre comillas Este compromiso Esta postura editorial Vaya que nos ha costado trabajo Hombre Hombre Que cosa ¿No? Pero que tal Pues es que en las páginas De la jornada Muy difícil 38 años Y ser consecuentes Pues ahí se empezó a hablar De comunidades indígenas De pueblos originarios De las luchas de las mujeres De defensa de derechos humanos De las luchas de las minorías De derechos humanos De la diversidad sexual también Así es Ha sido un tema Esto no existía Estaban borrados Y estaban borrados Los sindicatos independientes Y estaban borrados Los movimientos campesinos Y estaba Esto empezó Todas las luchas sociales Todas las luchas sociales La jornada acompañó Al movimiento cardenista Al movimiento zapatista Al movimiento estudiantil Al movimiento estudiantil De 1984 85 Fue el primer movimiento Y 99 Y 99 Pero el de 85 86 Es el primer movimiento Que la jornada Le da cobertura No con objetividad Con veracidad Y es el único medio En México Que habla de eso Porque La primera vez Que se llena el zócalo Desde el 68 Con una manifestación opositora Que fue el CEU El que lo llenó Al día siguiente Todos los otros medios Salieron con la nota De Se manifiestan en el zócalo Drogadictos Lesbianas Y costureras No sé por qué Se les ocurrió eso Pero todos decían En el mismo orden Eso El veng Se los juro Y la jornada Su portada Fue Primera manifestación En el zócalo Masiva en el zócalo Desde el 68 Oye Ahorita el Fisgón Comentó algo Muy interesante Que es Estos medios Que deciden Incluso sumarse A tácticas golpistas Y de lawfare Y esta semana Bueno La semana Pasada Vimos un caso Que me parece Que es exactamente Eso que acabas de nombrar Y fue Esta exhibición De supuestos cables De la embajada De Estados Unidos Que Que además son falsos Y tú Pedro Pues este Tú eres experto En cables Bueno sí Las dos Las dos Son expertos Instalamos unos cables Bueno Blanche y yo Trabajamos Los cables Del departamento De Estado Que Nos entregó Julian Assange En 2011 En enero De 2011 Si en 2010 Fueron Las primeras Grandes revelaciones Los papeles De Irak Y de Afganistán Y en enero De 2011 Nos entregan La parte de México De los cables Del departamento De Estado Fueron Cuatro mil novecientos Y tantos cables Que hubo que revisar ¿Tú quieres contar Algo de eso? Bueno Sí Bueno Había un pequeño Equipo Estábamos trabajando Fue una experiencia Fascinante Pero Hablando Volviendo al tema De José Cho Tení Este Yo creo Que también fue crucial La forma Como él Entendió Que se debían Publicar La forma Como nos orientaban Y ahora Búsquenle por acá Ahora búsquenle por allá Y como Lograba Que se reflejara En la primera Plana En el tamaño Que se le asigna A cada nota La importancia De estos cables Y logramos Estuvimos Durante meses Hasta que el lector Se aburrió Literalmente Porque todo Era un poco Distintos aspectos De la forma De injerencia Intromisión Intervención Burla Y respeto De Estados Unidos A la soberanía mexicana Y sumisión Y entrega Y Mi periodo De Calderón Pero Josecho Orientó La energía Del periódico A ese esfuerzo Informativo Estaba entusiasmadísimo Subía y bajaba Diez veces Cada tarde Al Wallroom Y yo Les confieso Abiertamente Sí Yo les confieso Abiertamente Mi cobardía Yo sí le dije A Josecho Oye Tengo miedo Pues a mí sí Me daba miedo Estar manejando Esa información Y me dijo Todo el periódico Está detrás de ustedes Eso fue muy importante Bueno Pues eso Entonces Con esa experiencia Pues ahora Vimos un cable Maravilloso Que Sacó Héctor De Mauleón Se han mejorado Mucho Las imprentas De Santo Domingo Y es increíble Que ya puedas Tener acceso A los cables De la embajada De Estados Unidos A través de esos Pequeños negocios De las microempresas ¿Tú crees Que eran falsos? Mira Perdón Bueno No Pedro Miguel El embajador El que dicen Que los firmó Dice que son falsos A ver Imagínate un papel Que está lleno De sellos Que dicen Soy auténtico Soy auténtico Soy auténtico Hay algo raro ahí Ya de entrada Ya hay algo raro Incluso Creo que tienen Un holograma Pegado así como Los que te dan En la verificación vehicular Es como De programa Del superagente 86 Pero esto Se da dentro Del contexto De una lucha judicial Por la transición En Tamaulipas Que es un caso complicado Pues aquí seguimos En el cotorreo Aquí en el averno Atrapados ya Sin salida Hablando hoy De la jornada El periodismo Con causas Y de José Chosaldúa El capitán Mayor Que estuvo Conduciendo Durante tanto tiempo El periódico Desde Las cavernas Y este está Pepe Monero Hernández Rapé El fisgón Barajás Y como te decía Pedro Miguel Como te decía José Chos Petrus 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 Oye Pedro Pero estabas hablando De lo de Estos cables apócrifos Ah bueno Vienen muy al caso Santo Domingo Porque ahí quemaban A los herejes Ah no Ahí estaba la inquisición Los quemaban En la plaza del volador En lo que es ahora La Alameda Pero ahí estaba la inquisición Y Mira Hay cosas Que tienen que ver Con lo inquisitorial Y este La fabricación de este cable Tiene que ver con ello Es decir Se decide una persecución Se decide una ofensiva Y entonces Empiezan a fabricar pruebas Empiezan a fabricar imputaciones Este cable Es absolutamente insostenible Pues es un chiste Y se usa periodistas Ajá Para esto Se usa periodistas ¿Para qué? Para Buscar La persecución judicial De alguien Que ganó una elección A pesar de todos Los fraudes Que se hicieron En Tamaulipas Que es Américo Villarreal Entonces se busca Fundamentar Darle fundamento Darle carne A algo que es Totalmente inexistente Hasta donde sabemos ¿No? Que es Un vínculo Con el narcotráfico Lo intenta Se intenta Esto se intenta Desde un gobierno saliente Acusado ¿Qué? Hasta por su mamá De tener vínculos Con el narcotráfico Hasta en los cables Verdaderos Hasta en los cables Verdaderos Este cable Y una foto Y este individuo Héctor de Mauleón Lo da a conocer Con bombo y platillo ¿No? Bueno Cualquier periodista Serio Sabe Que eso Lo tienes que verificar Y además El papel de veras Da lugar a sospechas Porque Porque si es muy Mr. Bean Muy agente Si es que Le dirás Quieres hacer periodismo Si es que Quieres hacer periodismo Claro Pero la segunda parte De esta historia Es que Sale Después La información De que hay una suerte De orden de aprehensión Contra este personaje Entonces fíjate Que coincidencia La orden de aprehensión Contra el gobernador electo Como 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 la armaron Tan rápido Para Con esta información En fin O que Que es coincidente O O bien estamos Ante un caso Pues De manual ¿No? De como se hace Una guerra judicial ¿No? Que es la guerra judicial Se hace con un Con un brazo mediático Y con un brazo jurídico ¿No? Hay algo más revelador A ver Que es El gobierno de Tamaulipas Suelta la filtración De que hay orden de aprehensión Contra América Américo Villarreal Y otro Creo El senador José Narro Bueno Ese no puede ser aprendido Porque tiene fuero Que es el que acusa Directamente Este Cable Telefónico Esto No sé de qué Pero fíjate En cuanto El supuesto autor Del cable Que es el embajador Que en Salazar Dice Eso ni es mío Ni es de mi país Ni es de mi oficina Entonces el gobierno De Tamaulipas Dice No hay órdenes De aprehensión Pues no Pues en qué Las van a fundamentar O sea A ver Eso está bonito Eso es precioso ¿No? Eso lo fue fallito Desestiman la información Pues ni modo Que la estimaran Oigan Pero ¿En qué cabeza Cabe prestarse a eso? Ajá Y salir Uno como periodista Sabe que Tu prestigio Tu credibilidad Está ahí En juego ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Eso no es periodismo Es que es su causa Eso no es periodismo Son periodistas Con causas Pero con otras causas Con otras causas Pero yo sí creo Que lo que dice Blanche Es correcto Ellos creen En todo ese universo Creen en todo ese mundo Y cualquier información Que se las refuerce Para ellos Es verídica Porque ellos ya creen En eso de entrada ¿No? ¿Cómo no? Es el viejo chiste ¿Cómo no va a ser cierta Esta información Si refleja todo lo que yo pienso? Está de acuerdo A lo que yo pienso Y ojo Que no es periodismo crítico No El periodismo crítico Es otra cosa Se revisa Claro Es que aunque sea algo En lo que tú crees Pues lo confirmas Lo revisas Sí, claro O sea, bueno No hay rigor profesional Digamos Pero no hay rigor profesional Es que yo sostengo Que esto no es Muy periodismo Que digamos Yo creo que esto Se llama propaganda Sí, claro Se llama propaganda Y llevamos cuatro años Y si mucho me apuran Quizá llevamos desde 2006 Eh Sometidos A un bombardeo Propagandístico Pero más propaganda De descrédito La mala pues Porque ni siquiera Se asume como tal Si no la disfraza Si es hipócrita Yo creo que no llevamos Desde 2006 en eso Llevamos décadas en eso Y lo que ocurre Es que simplemente Hay todo un aparato mediático Que respalda Todas estas cosas Yo sí creo que Tú hiciste una muy buena pregunta Es decir ¿Cómo creen que ¿Cómo se atreven a hacer esto De manera impune? Es que llevan décadas Haciéndolo Y lo pueden hacer Justamente porque Tienen todo un aparato Mediático Que los respalda Y es justamente La existencia De un periodismo Crítico De un periodismo De causas La que pone en juego Todo este aparato mediático Ve lo que acaba de pasar En España Tienen un aparato mediático Aceitadísimo Dicen unas mentiras absurdas Pero como la repiten 24 horas al día La gente se las acaba Tragando Creyendo Y bueno Eso es un poco El periodismo Del que venía también Huyendo José Cho Es una definición Del periódico Nosotros estamos también Con la causa De la lucha De los pueblos Por su independencia Así sea Cataluña Como tu adorada madre Así es Puerto Rico En su momento Que esta lucha Está muy apagada Ya pobres Palestina Palestina La República Arabe-Saharawi No es Un tema El vasco Es todo Estuvimos con un país Del que ya nadie se acuerda Porque ya no Está peleando su independencia Porque ya la Consiguió Que es Timor Oriental Estuvimos informando De algo tan remoto Como es Timor Oriental La jornada estuvo orientando Y también Con la apuesta Por los procesos De salida política De los conflictos armados Sí Las salidas pacíficas Y lo difícil Que es luego encontrar Estas salidas pacíficas Los caminos diplomáticos Y lo atacadas Que son Estas salidas pacíficas Eso también fue como nuestra La especialidad de la casa En las negociaciones De paz Del Salvador De Guatemala De Nicaragua De Colombia Y en la de Colombia Que es ejemplar Oigan La jornada Acaba de cumplir 38 años Y el mundo Es un poco distinto A como era Hace 38 años Y ha pasado Muchísimas cosas Y hay una serie De actores nuevos Pues las redes sociales El internet Las plataformas Los periódicos en línea ¿Cómo es el nuevo periodismo ahora? ¿Y cómo está la jornada Frente a este nuevo periodismo? Frente a todos estos nuevos actores Y frente a estas cosas Como lo que vimos Desde Maulión Y demás En fin ¿Cómo se ve ahora El tipo de periodismo Que hace la jornada? ¿Qué ha hecho la jornada? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira Yo diría que La jornada fue punta de lanza En su momento Con la jornada online ¿No? Fue el primero O el segundo Creo Según el primer Diario En internet Y después Los ritmos Han sido diferentes Ahorita Para nada Somos vanguardia En las formas De expresarnos A través de las Nuevas plataformas Yo creo que ahí Nos falta caminar Un poco más rápido Pero Y también es una cosa Que yo compartía mucho Con José Cho Que hay Las reglas Del viejo periodismo Siglo XX Las viejas reglas Sobre la forma Como contar Y profundizar En los temas Con una Con un espíritu crítico Independiente Apegado a la verdad Pero sin comprarte La etiqueta De objetividad Que simplemente Te hace instrumento De otros objetivos Este Sigue siendo Como el valor Y el principio Básico Del buen periodismo Independientemente De las Plataformas En las que se expresa Y desde luego Eso no quita Que tengamos que reconocer Reconocemos Y nos Esforzamos mucho Por hacerlo Que hay Otras formas De expresarse Otros lenguajes Otra forma De escribir Otra forma De Otros ritmos Otras dinámicas Otras dinámicas Otras dinámicas Sí Nos tenemos que hacer Multitask Aunque nos choque Hay que evolucionar Mira Hay un contenido Y una ética Y una ética Que no cambia Y principios Que no pueden cambiar No puedes contar mentiras No puedes no ser riguroso No puedes decir Ay esto suena que sí Y lo voy a soltar Porque voy a ganar lectores Porque voy a ganar tráfico Clicks 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 ¿No? Likes Pero Desde luego Yo creo que nos hace falta mucho Nos hace falta mucho evolucionar Fuimos pioneros en internet Y no solo en internet Bueno pues fuimos De los primeros periódicos Que se paginaron en una pantalla Y no con cartones ¿No? No cartones políticos No, no cartones políticos ¿Ves? Eso sí Eso sí No cartones No, se armaban galeras pues Con será de Campeche Y todo eso Esto que suena tan medieval Fuimos de los primeros Y creo que tenemos un rezago En las formas Creo que nos ha faltado Dicho de manera autocrítica Una reflexión Sobre los lenguajes Que se deben usar En esta nueva época ¿No? Los formatos Pero me parece que lo más importante Es que los principios están intactos Y los principios Pues son la base Sobre la que se construye el medio Independientemente De su plataforma tecnológica De sus modalidades De todo esto ¿No? Y yo agregaría O concluiría Este Por mi parte Con esto O sea Este nuevo periodismo Que se expresa rápido En todas las plataformas Ultramoderno Pero no todo es buen periodismo No, no, no El hábito no es el monje Exacto Porque es fascinante Yo les voy a confesar O sea Cuando me van a la universidad El poder llegar al kiosco Y el primer periódico Que uno buscaba Era la jornada Porque aparte Lo bonito es que Es doble portada Doble portada ¿No? Y si lo sigues encontrando En la síntesis Y las fotografías Barbarísimas Que son de colección O sea Los monedos Hay portadas legendarias No, no Eso es lo que dice Dígalos Era fascinante Llegar a los periódicos Morales La cultura del cartón político Se desarrolló en la jornada Que se replicaba En periódicos morales De escuelas De trabajos De mercados La verdad Sí, sí Reconozco El papelón Tremendo Gigantesco Que ha tenido la jornada Y Y que Ojalá Que se pueda replicar En estas nuevas plataformas Con ese mismo rigor Y ética Porque Las nuevas generaciones No tienen la menor idea De cómo Se conforman Con dosis ¿No? Con cuentagotas De información Y no se Y son muy vulnerables A la mentira Sí, sí Entonces ir buscando La forma De que De que un periódico Como este Se acerque A las nuevas generaciones Y se Encare la banalidad Sí, exacto De clickbait Exacto, exacto Hay dos riesgos terribles ¿No? Que son La arrogancia Y el buscar El protagonismo Olvidarse De que uno Hace la noticia Y uno no es la noticia Ese es uno Y el otro Son los intereses Económicos Inconfesables Pero inocultables Exacto Yo creo que Los medios Estos Las nuevas plataformas De comunicación Sí Implican un riesgo Porque esta velocidad Obviamente Es enemiga De la reflexión Y lo que hacen Justamente Las redacciones Con todos Sus equipos Es justamente Hacer eso Reflexionar Revisar la información Revisar la noticia Etcétera Yo estoy convencido De que Durante mucho tiempo Las grandes exclusivas De la jornada Eran las informaciones Que otros medios Decidían no publicar ¿No? Eran cosas que ocurrían En la calle Los otros medios Simplemente decían No publicar Sigue pasando Sí, pues sigue pasando ¿No? Y Con mucha frecuencia Estas informaciones Que sí se publicaban En la jornada Y en otros medios Tenían que ver Con las causas Es decir Eran causas Que eran sociales Que eran populares Tal, tal Pero que afectaban O podían afectar Intereses específicos Entonces Los grupos de interés Las ocultaban Y pues por eso Sí es importante Tener una redacción Que reflexione Que revise la información Y que se atreva A publicar estas cosas Y por eso yo sí creo Que el debate Sobre la objetividad Sí es importante La objetividad Sí existe Pero no es lo que ellos dicen Otro rasgo distintivo De la jornada Es el inverso No publicar cosas Que todo mundo Anda publicando A lo güey Esto es bien importante A lo güey Sí, sí, sí Porque A ver Y en esto José Cho era fundamental En eso No va No va No va No va Una contención De decir A ver Tienes una responsabilidad Al publicar Esto que malamente Se entiende como autocensura Pues es un elemento Indispensable De cualquier ejercicio Periodístico Es criterio editorial ¿Cómo vas a Ser tan irresponsable De que te llegó Un email O un mensaje De whatsapp Lo das por bueno Y lo avientas Pues claro que no Y aquí José Cho Fue muy clave En contenerlos a todos Ese tema ya lo tocamos El dodector de Maulión Ya lo pasamos Luego esto Nos decía A ver Esto ¿Para qué Vamos a publicar esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Tiene fundamento? ¿Ya lo investigaste? ¿Estás seguro? ¿No? ¿A quién estás afectando? ¿Estás cometiendo Una injusticia? ¿A quién estás apoyando? ¿A quién estás apoyando? ¿A quién Le estás haciendo fuego? Ah, para eso Él tenía un olfato Tenía una inteligencia Terrible Sí Y entonces Con esto que dicen ¿Se siente la ausencia De José Cho? Ay bueno Yo lo extraño mucho La verdad Sí, sí se siente Pero en el diario De alguna manera Yo creo que Lo que él deja Pues se mantiene Pues, ¿no? Estos criterios editoriales Escuela Escuela hizo Sobre todo en los reporteros Yo creo Que Que sí Mira Todos Mal que bien Nos acabamos muriendo Pero Hay equipos Hay instituciones Hay proyectos Que persisten Pues, ¿no? José Cho fue fundamental En todo lo que aportó Durante décadas A este proyecto Yo creo que es de los fundamentales Junto con Carlos Payán Y Carmen Lira En el enriquecimiento Y la consolidación Y el estilo de trabajo Y ese estilo Y esa Esto Manera De trabajar Pues se mantiene Y con estos cambios Que se están dando En la forma del periodismo No en el fondo Como bien dices Lo básico Es lo importante Pues Pero estos cambios Que se dan En los estilos En las formas ¿Ustedes son optimistas O pesimistas Frente al futuro Del periodismo? No, yo sí soy Optimista Es En las nuevas generaciones Dentro y fuera Del periódico Estamos viendo Un empuje Fantástico También De otras formas De De hacer periodista Y me vienen A la mente No sé Diez nombres Sobre todo de Chavas Sí Que Muy rompedoras ¿No? Daniela Pastrana Marcela Turati Lidiet Carrión Daniela Rea ¿Quién? Alina Alina Son un empuje Tremendo En En Las formas En las nuevas formas De contar Por ejemplo En el apego A los principios De solidaridad De Búsqueda De los derechos Humanos De denunciar Las injusticias De encabronarte Por las injusticias Pero también En algunas de ellas Es algo muy padre Porque la responsabilidad De la docencia Y la pedagogía Sobre estas formas ¿No? Entonces hay Hay una de foros Y de talleres Y de discusiones Y de tertulias Todo el tiempo Que Yo creo que sí Están generando A mí Estas chavas A mí me Inspiran De veras No hay riesgo De que La inmediatez Le gane Y en el mismo periódico Hay unos chavos Que de veras Están Como esponjitas Con la pila puesta Yo soy Peseoptimista Comparto todo Lo que dice Blanche Me entusiasman Mucho Las chavas Y los chavos Que se incorporan Al periodismo Pero también Veo peligros Veo el peligro Este del protagonismo De la arrogancia De confundirte Con figura Del espectáculo Se ha borrado mucho Por ejemplo La imagen Del youtuber Contribuye mucho A borrar La diferencia Entre un periodista Y un Y una star Un showman Un showman Un showman Por un lado Y por el otro lado Los poderes fácticos En el periodismo Hoy son Inconmensurablemente Superiores Es decir Démonos cuenta Y también va muy rápido Pues sí Pero un analfabeto Funcional Como Mark Zuckerberg Tiene El poder De decir Que publicas Y que no Eso es gravísimo Te imaginas Ese Ese tiene en sus manos El control De lo que dicen Y lo que no Por ejemplo Se le ocurrió Que los pezones No existen Bueno Los de hombres Existen Los de mujer No Pero si haces Un close up Y no se distingue Estás en un problema Es decir Son unas cosas Muy delirantes Twitter ¿Quién decide Esto Por qué Sí Por qué No Porque es claro Que se necesita Contenciones Si se necesita Censura Sí Claro que se necesita Censura Si estás amenazando De muerte a alguien Eso hay que censurarlo Punto Bueno Se podría decir Que eso no es censura O que no es censura Bueno A ver Es quitar algo Que está dicho Y decir Esto no lo puedes decir Se necesita criterio editorial Más que hablar De censura Se necesita criterio Se necesita criterio Bueno Pero Apego a la verdad Volvemos al Sinónimo del objetivo Pero en manos De quién Se ejerce el criterio O en garras De quién O en pezuñas De quién Se ejerce el criterio Sí Porque puede decir Bueno Y quién decide Qué es la verdad Y qué no es la verdad Exacto En pezuñas De quién De quién Lo que importa Es cómo puedes documentar Qué tan documentado Está un hecho Ese es el tema Sí Claro Qué tan documentado Está un hecho Eso es lo que define Qué es verdad Y qué no es verdad Si no lo sustentas Si sacas un cable Ahí de Santo Domingo Pues bueno Ahorita me están Haciendo pensar También En que esto Esto Esta tareita Del criterio De aplicar Los filtros Etcétera Muchos creen Que es muy fácil El periodismo Es fácil También voy a ser periodista Este Es Complicadísimo Necesitas Un chorro De conocimiento Una serie De habilidades Este Que tienes que desarrollar Durante el tiempo Es decir Experiencia Cultura general Etica Pero lo que hace ver Que el periodismo Es fácil Son las redes sociales Exacto Que prácticamente Democratizaron Algunos aspectos De nuevo periodismo Democratizaron la expresión Y yo creo que Esto es lo que Eso te explica Que haya tanta gente nueva Pero también te explica Que esta gente nueva Necesite Efectivamente Formación Formación Y no es mamonería Pero Se tiene que profesionalizar Para ser creíble Pensar que porque tú Abres una cuenta en Twitter O en Facebook O en Instagram Eres periodista Es como pensar Que te compras un bisturí Y eres cirujano No es así Hay que estudiarle Hay que formarse Hay que aprender Sí, claro Es un oficio Es un oficio A fuego lento Y además Puede ser un oficio Muy delicado Porque una información Mal planteada Puede generar Problemas Sociales Severos Y hay una cosa Que además Es muy curiosa La gente Con mucha frecuencia Confunde Digamos Sus sentimientos Sus afectos Con información Y no es así Así es Poder distinguir Lo que es Una cosa afectiva De lo que es información Es parte del ejercicio Periodístico ¿No? Teléfono ¿Estás esperando una llamada? No A ver A ver Bueno Es Josecho No Es que yo ya tengo que entregar ¿Sí? ¿Ya? ¿Y es verdad? ¿Tienen que ir? Yo ahorita te mando mi cartón Yo también Lo publicas No seas cabrón Bueno Pues ya tienen 15 muchachos Así que ya Se acabó el programa A chambear No pues Josecho Nos bajó a la realidad Muchísimas gracias Nos tiene con los pies Bien puestos en la tierra Por suerte Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Lo extrañamos Como extrañamos aquí a Tony Sí Sí A Tony Pero le voy a mandar un abrazo a Tony Un abrazo con Josecho Muchas gracias Por estar aquí Fue súper interesante Toda la plática Gracias a ustedes Y pues esto es lo importante El compromiso con la verdad Sí Muchas gracias a ustedes El café estaba suavecito Delicioso Suavecito Queda en eso Así que cuídense mucho Nos vemos a la próxima Y todavía tenemos número de septiembre Estamos en septiembre ¿Verdad? Todavía no Septiembre Empieza en octubre Nos vemos Cuídense Nos vemos Bye Bye ¿Verdad?